Os presentamos Hyrule, el vasto reino que la princesa Celda recorrerá en su épica aventura. Hyrule es un lugar sumamente variado. Desde su meseta central, donde se halla el castillo y la ciudadela que lo rodea, hasta las regiones más alejadas, encontraréis lugares y gentes de lo más variopinto. El caluroso desierto de Gerudo es una región salpicada de dunas hasta donde alcanza la vista. Sufre el constante azote de tormentas de arena, aunque no suponen un problema para las Gerudo. En este desierto abundan las ruinas repletas de misterios y también encontraréis un oasis donde podréis relajaros. Las marismas de Jabul cuentan con los paisajes acuáticos más bellos de Hyrule, en ellas también se encuentran las regiones de los zoramarinos y los fluviales. Ambos pueblos no parecen llevarse del todo bien. ¿Cuál será el motivo de sus desavenencias? La región del volcán de Eldin se caracteriza por escarpados acantilados y ríos de lava. La aldea Cacarico se halla en la base de la montaña y desde ella hay que recorrer un arduo sendero para alcanzar el hogar de la tribu Goron. Esas piedras tienen buena pinta, pero es una pena que los silianos no puedan comerlas. El pantano de Farone es una laberíntica región de exuberante vegetación. Al recorrer la jungla es probable que os topéis con algún deku. Según los rumores, esta tribu siente fijación por las cosas dulces. A lo largo de vuestro viaje, os encontraréis con gentes que se enfrentan a problemas de diversa índole. Podréis seguirles la pista a las misiones en cualquier momento mediante el diario de viaje. Ayudar a otras personas con sus cuitas será una parte importante de vuestra aventura. Y hacer gala de una actitud heroica acabará dando sus frutos. A lo largo y ancho de Hyrule se encuentran pilares de teletransporte. Tras activarlos, podréis regresar a ellos al instante desde el mapa. Aunque el teletransporte es muy útil, viajar de un lado a otro puede resultar complicado en ocasiones. Cuando eso ocurra, montar a caballos puede venir de perlas. Servíos de vuestra montura para libraros de enemigos debiluchos y para salvar obstáculos fácilmente. Además, tras memorizar la réplica de una zanahoria, podréis hacer que vuestro corcel acuda a vuestro lado cuando queráis. Conforme exploréis el mundo, quizá veáis alguna de las tiendas de zumos de los mercaderes Deku. En ellas podréis combinar los ingredientes que consigáis para crear ricos zumos y batidos que os conferirán distintos efectos. Os resultarán muy útiles en la aventura. Por otro lado, también podéis equipar diversos atuendos y complementos que potenciarán vuestras habilidades. Y que os harán ir a la última moda. Al recorrer zonas de marcados desniveles, cuevas laberínticas y otros lugares intrincados, será imprescindible valerse de las réplicas. Con todo, a veces no serán suficientes. Por ejemplo, no se puede memorizar una roca tan grande como esta y utilizar alguna réplica tampoco os permitirá moverla. Cuando os enfrentéis a obstáculos de este tipo, Tri podrá sacaros del aprieto con el poder de vincular. Mediante él, haréis que cualquier objeto, por grande que sea, se mueva en sincronía con Zelda. Este poder os ayudará a conseguir tesoros enterrados e incluso a libraros de molestos enemigos. Por supuesto, también podéis vincular a Zelda con vuestras propias réplicas, así que procurad usar la creatividad para abriros paso por el mundo. Pero la cosa no acaba ahí. También podéis establecer un vínculo invertido para que sea Zelda quien siga los movimientos de un objeto o monstruo. Sacad partido a las habilidades de los enemigos para poder volar o para moveros a mayor velocidad. Alternar entre el vínculo y el vínculo invertido os permitirá discurrir ingeniosas formas de seguir avanzando. Invertir tiempo en dejar volar la imaginación tendrá su recompensa. Podréis salir de todo tipo de apuros al vincular a Zelda con vuestras réplicas. Dominar la sinergia entre ambas habilidades será vital para poder progresar. Unas misteriosas brechas se están apoderando de Hyrule. ¿A qué otras amenazas deberá enfrentarse Zelda en su épica aventura para salvar el reino? Solo hay una forma de averiguarlo. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom se lanza el 26 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch.